Amor y con la pata cruzada no se acuerdan del marido que trae la boca pegada cuando llegan al trabajo mira a su mujer sentada que enrede a su mamera que en la cocina no hay nada de edad la esperadiera la calentura vamos vamos no hacen caso de los niños que traen la ropa mojada traen todos chabagosos y las diez días apostados y las toallas un novela no te quieran perder nada la vida no se pasa ni siquiera quiere tocar no se acuerdan del marido que trae la vida pegada cuando llegan al trabajo mira a su mujer sentada que enrede a su doble que en la cocina no hay nada con el sabor con el sabor con realidad de morse con el sabor No hacen caso de los niños que traen la ropa mojada Los santos nos llaman los dos y las viejas aplastan Y cuando ellas son novelas no se quieren perder La vida no se pasa, se queda bien enojada No se acuerdan al marido que traen la ropa pegada Cuando llegan al trabajo y a su mujer sentada Y cuando ellas son novelas en la cocina bailar